Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos esta cadena de comida rápida especialista en hamburguesas multinacional estadounidense, o sea McDonald's tiene el regalo definitivo para los fanáticos de Mario Kart como yo por ejemplo, pero por muy poco tiempo y bueno como sabemos los famosos Happy Meals de McDonald's, o sea la cajita feliz como se le conoce a este tipo de producto acá en Chile ofrece una colección de 10 cochecitos Mario Kart y bueno, esta promoción yo la vi precisamente en varios negocios, en varios locales de McDonald's sobre todo cuando aproveché la promoción que yo ya les comenté del vaso que le hice un video review anteriormente del vaso promocional de la Fórmula 1 pero bueno, no creo que vaya a poder conseguir esta colección porque por ahora no tengo ni plata ni tiempo para poder ir a un McDonald's y poder comprarlo y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es la primera vez que se habla de los juguetes de regalo de los Happy Meals de McDonald's y no acerca de sus hamburguesas de pollo y carne o papas fritas o nuggets y bueno hace algunas semanas se contó aquí en esta misma página web Carandra de España que el Happy Meals de Japón ofrecía una miniatura de los modelos GR Corolla y GR86 de la automotriz multinacional japonesa Toyota y bueno, un caso que generó bastante revuelo y mucha envidia ya que solamente estaba en venta en el país del sol naciente y bueno, ahora las cosas cambiaron y se va a hablar aquí de lo que ocurrió a la filial de McDonald's España de donde es esta misma página web Carandra de España y no es por las cajitas de Friends que también fueron un éxito rotundo y bueno, efectivamente la cadena de restaurantes de hamburguesas multinacionales estadounidenses puso en marcha una campaña precisamente en España como yo ya dije de donde es esta misma página web Carandra de España y se sabe que en otros países más como México incluso también está acá en Chile por la cual cada menú infantil Happy Meals trae consigo una figurita Mario Kart y bueno, estos cochecitos están basados en el videojuego Mario Kart 8 Deluxe creado expresamente para la consola Nintendo Switch y bueno, un juego de carrera de autos que ya vendió 63 millones de copias en todo el mundo y que continúan disfrutando tanto niños como adultos y bueno, la promoción de McDonald's comenzó el reciente martes 29 de octubre y va a finalizar el próximo día, domingo 15 de diciembre justo 10 días antes de la Navidad y bueno, los personajes que ofrecen durante estas 10 semanas son por ejemplo el Mario Kart tradicional también hay un Mario Kart dorado Todit Kart, Pish Kart, Pish Oro Kart Luigi Kart, Toad Kart, Donkey Kong Kart, Bowser Kart y Yoshi Kart y bueno, así que para los padres y las madres ya se tiene excusa para dejar de lado los más pollo y más Big Mac para volver a ser niños y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao